¿Qué tal? La construcción de infraestructura en cualquier país y localidad significa generación de empleos, calidad de vida, comunicación, economía y riqueza. Los países más avanzados ponen gran énfasis en la inversión pública para infraestructura. Es por eso la insistencia de nuestra industria para que se invierta en rubros como abastecimiento de agua, carreteras, caminos, movilidad, hospitales, escuelas, electricidad. El Inegi en días pasados informó el resultado del valor de la producción del sector de la construcción en Jalisco, mostrando un crecimiento positivo de un poco más del 5% en comparación del mismo mes del año anterior. Lo que nos preocupa es lo dispar de la inversión, es decir, de la inversión total que ronda en los 23.500 millones de pesos, solamente el 24% proviene de la inversión pública y el 76% de la iniciativa privada. Por un lado, es positivo el posicionamiento de nuestro Estado para el inversionista que ve a Jalisco como una buena oportunidad de negocio. Sin embargo, por el otro lado, vemos la falta de infraestructura pública que dará servicio a la construcción privada. Como industriales, insistimos y seguiremos pugnando para que los tres niveles de gobierno inviertan en infraestructura, lo que será garantía de calidad, derrama económica, empleos para todos y calidad de vida para nuestros ciudadanos jaliscienses. Muchas gracias.